El Gobierno Nacional dispuso el cierre de trenes argentinos Capital Humano, más conocida como Decaf, una de las cinco empresas ferroviarias que administra el Estado. La eliminación de esta empresa, cuya estructura sobredimensionada duplicaba las tareas de las otras compañías estatales ferroviarias, va a significar o significa un ahorro de 42.000 millones de pesos anuales para el Estado. Hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar Decaf, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que, como bien explicó también el vocero, estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo, menos que el Estado no va a tener que pagar esos sueldos, lo cual implica un ahorro de 42.000 millones de pesos al año, si le sumamos los 23 cargos jerárquicos que estaban duplicados y que cobraban entre 2 y 4 millones de pesos por mes. A su vez también, como comentario, quiero sumar que se ha cerrado el Instituto Argentino de Transporte que por más de 10 años había sido creado o subsistió durante 10 años y no había emitido ningún dictamen a los fines que había sido creado, generando también, lógicamente, desgastes administrativos innecesarios. Durante la gestión del profesor Fernández, DECAF ha demandado al Tesoro Nacional 180 millones de dólares en un sistema ferroviario que hemos tenido que declarar en emergencia porque tiene señalamiento de más de 100 años de vida, obsoleto, lógicamente, y que estamos ya cambiando en el marco de la emergencia ferroviaria. Los trenes estaban sin mantenimiento, pero a través de esta empresa el Estado en ese momento se dedicaba a hacer obras públicas cuyas funciones no estaban en sus estatutos y que tenían que ver más que nada con puesta en valor de obras de arte en algunas estaciones de trenes que ni siquiera operaban trenes tampoco y que tenían más que ver con amigos de la política como algún intendente afín en la línea política del gobierno de turno. Además, también contrataba artistas populares en un programa que se llamaba Entrentenerte y que paradójicamente se desarrolló en el marco de la pandemia donde tenían encerrados a todos los argentinos, pero despilfarrando los recursos del Estado, se dedicaban a contratar artistas y a hacer fiestas entre enormes comillas gratis porque eso le costó miles y miles de dólares a los argentinos. Además del despilfarro en el uso de vehículos oficiales, de teléfonos celulares, de tarjetas de crédito y gastos de combustibles que no eran necesarios en lo absoluto. El pico de personal de esta empresa llegó a 1.811 empleados en noviembre de 2023 y como les decía, desde que hemos asumido hoy, la hemos reducido en 1.388 y hemos procedido al cierre de la misma. En realidad, lo que nosotros hemos logrado a través del cierre de esta empresa, como explicábamos recién, es el ahorro para el Estado de 42.000 millones de pesos en el año. Las anomalías en esta empresa tenían que ver, por ejemplo, con áreas de género que contrataban personal que no prestaba tareas en el lugar y pese a ello le pagaban sueldos. También hemos detectado contrataciones de tres productoras audiovisuales por 80 millones de pesos en el año 2023, cuando en realidad contaban con ese personal para hacerlo ellos mismos. Luego, gastos superfluos en catering, que tenían que ver con estos eventos que comentaba recién, que estaban muy lejos de una función propia del sistema ferroviario y que era a través de la contratación de artistas para hacer obras de teatro en estaciones ferroviarias, por ejemplo. Gracias.